¡Atención! ¡Recarga! ¡Vacando! ¡Recarga! ¿Qué poños son estas cosas? ¡Recarga! ¡Por aquí! ¡Molotov, acaso! ¡Hay un espectáculo! ¡Píndoras! ¡Me está cerrando! ¡Carga! ¡No! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! ¡No! ¡Recarga! ¡No! ¡Estoy cargando! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡No! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡¡Е veréis! ¡Bien! ¡F rig rig! ¡Aquilado con los muñecitos! ¡Recarga! ¡Sarpando! ¡Oigo un Hunter! ¡Recarga! ¡Aquillo adrenalina! Usaré las cindolas. ¡Changer! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se carga! ¿Estás de coña? ¿Los no te vas, esto? ¡Atención! 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 ¡Caído! ¡Clea aquí! Gracias. ¡Aún no he muerto! Quieto. Párate y podré curarte. Por aquí. ¡Curación! Robaré el rifle. Ah, mucho mejor. ¡Ajá! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Chefie! ¡Hunter! ¡Marcha el coñín! ¡Cargando! ¡Un choque! ¡Atención! 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 ¡Muente! ¡Human! ¡Paro! ¡Suscríbete! Debemos bajar este talón. Voy a bajar el puente. ¡Barrado! ¡Ahí vienen! ¡Barrado! ¡No! ¡No! ¡Un momento! ¡Ahora! ¡Cargando! ¡Venga, venga! Sí, ya le apunto Venga Quítate con esto No sé a ti Ha sido por los pelos Mucho mejor ¡Venga, venga!